Estás viendo Estrella TV Pero que zafarrancho se armó al intentar querer entrevistar a la señora Silvia Pinal después de formar parte de una mesa redonda en celebración de los 100 años del personaje de Cantinflas y aunque intentamos acercarnos para cuestionarla si es verdad que despidió a la madre de Adriana Labad de la ANDA la señora se negó rotundamente ocasionando que la prensa enfureciera después de que elementos de seguridad armaran vallas para no acercarse a la actriz Vaya, vaya, tanto miedo le daría la decisión que tomó que prefirió evitar hablar del tema y salir como corre caminos por una puerta emergente a la que la prensa ya no pudo tener acceso debido a la negación de los elementos de... seguridad Esto y más en Estrellas Hoy Estrella TV